Por el día, pa' que sepa Yo pienso en ti, mami Yo pienso en ti, como mías, piensa en mí Sí, jajaja Yo pienso en ti, mami, como mías, piensa en mí Toda la hora, baby, yo pienso en ti Tú piensas que no Tú piensas que no, por aquel día, di que te mentí, mami Sí, yo nunca te mentí, mami Nunca, siempre dije la verdad, mami Sí, si tuvieras la verdad, mami Tú estuvieras ahora conmigo aquí Yo no sé por qué rayos yo pienso en ti Sabiendo que tú piensas que soy un infeliz Sintiendo que con otro quizás tú eres feliz Por dentro estoy roto, mami Yo te quiero a ti, siempre te doy light y es lo que comparte Fumando esta salsa porque yo siento que tú cambiaste Tengo el corazón un poco jodido porque lo enterraste Pero eso no es nada, tú no sabías que yo pude amarte Mami, tú nunca escuchaste lo que dije Camino con demonios como si esto fuera un cine Me voy a estar museando pa' que nunca se termine Esta mierda que siento, yo espero que me ilumine Yo me paso viendo tu historia y todo el tiempo Bebé, yo quiero ser el esclavo de tu cuerpo Tira mi amor pa' largo y me pediste tembol Perdió energía, por eso me quedé en bol Yo pienso en ti, mami Yo pienso en ti como mías, piensa en mí Pienso en mí, piensa en mí Pienso en mí, piensa en mí Wow Yo pienso en ti, mami Como mías, piensa en mí Toda hora, baby Yo pienso en ti Yo pienso en ti, baby Tú piensas que no No Por aquel día dije que te mentí, mami Yo no te mentí Yo nunca te mentí, mami No, no Siempre dije la verdad, mami Sí Si tuvieras la verdad, mami Ah, ah Tú estuvieras ahora conmigo aquí Yo no sé por qué rayos yo pienso en ti Sabiendo que tú piensas que soy un infeliz Sintiendo que con otro quizás tú eres feliz Yo es legal Sí Tú eres igual que yo, mami Sí Yo puedo parecer malo Pero en el fondo no lo soy A mí todavía me queda corazón Me quedan sentimientos Aunque lo ocultes Aunque parezca frío, oíste No esperes que me amara porque después de muerto Todo el mundo me va mal Y yo quiero que tú me ames Sí Yo estoy roto por dentro, mami